Bueno, les quise venir a traer, perdón, hasta el fondo del cementerio de La Recoleta a un monumento de algún modo más moderno, que es de un famoso boxeador Luis Ángel Firpo. ¿No es cierto? Es un monumento hiperrealista. Firpo fue un boxeador que se destacó por muchas cosas, pero una de las cuestiones que se ha destacado es que supo hacer una vida y volverse una persona culta y educada y formada. A diferencia de muchos boxeadores que el dinero los obnubila. No fue el caso de Firpo. Si bien después va a morir de mal de Chagas, si mal no recuerdo, pero logró hacer una vida con cierto refinamiento y cultura. Pero más allá de la vida de Firpo, me gustaría, acá estudiamos historia del arte, no la historia de los biografiados. Más allá de la, tengan en cuenta para los trabajos prácticos, no nos interesa la vida de los homenajeados en los análisis que ustedes hagan, sino el análisis estilístico del monumento, para que no se enganchen hablando de anécdotas de la vida, sino del análisis estilístico del monumento. Entonces yo lo que les quería dar algunas pistas de cuando uno ve un monumento, una escultura, además de fijarse la forma, si quiere obtener más datos, que a lo mejor no están en internet, si te acercás con la cámara, te podés ir ahí a donde está la firma, al pie de las esculturas o en una parte medio escondida, venite de este lado. Suele estar, fíjate enfocar acá, la firma del artista, en este caso Luis Perlotti, que es uno de los escultores más importantes que tuvo, más prolífico, que hizo más obra. En cualquier pueblo de provincia van a encontrar una escultura de Sarmiento de Rivadavia, Luis Perlotti, hizo una cantidad impresionante, y fue de la segunda mitad del siglo XX su muerte, o sea, hace poco. Entonces, Luis Perlotti, el fundidor, los colaboradores, el año, eso es lo que van a encontrar como dato secundario alrededor. Y en muchas bóvedas van a encontrar también la firma de los estudios de arquitectura o de las empresas que desarrollaron el monumento, que también nos dan muchos datos para poder comprender una época.